Este año 2021, el Ministerio de Educación Pública aplicará atendiendo el protocolo sanitario desarrollado las pruebas nacionales FARO en los meses de mayo, junio, octubre y noviembre. La institución, a través de la elección de gestión y evaluación de la calidad, velará por la no afectación de los estudiantes y valorará los resultados de acuerdo a su contexto, brindando oportunidades en beneficio de la población estudiantil, como la posibilidad de repetir las pruebas para mejorar sus calificaciones. Además, se aplican cuestionarios de contexto a la persona que dirige el centro educativo y sus docentes, lo que permite contextualizar los resultados y tener un mayor acercamiento a las condiciones en las que se han dado las lecciones de cada asignatura que se mide en FARO. El MEP, en la elaboración de las pruebas nacionales FARO, ha tomado una serie de previsiones para lograr estar acorde con el desarrollo curricular 2020 y 2021, además de trabajar con los programas vigentes y las plantillas de aprendizaje base desarrolladas por la Dirección de Desarrollo Curricular. Como parte de este trabajo, se han elaborado guías técnicas tanto para primaria como para secundaria, dirigidas a la población estudiantil y docente, las cuales comprenden, además de los aprendizajes esperados que se medirán en FARO, las partes de las pruebas en cada asignatura, cantidad de preguntas, así como documentos tomados en cuenta para realizar cada prueba. Para este año, las pruebas se aplicarán de la siguiente forma. Del 18 al 21 de mayo, ordinaria, estudiantes de sexto grado, es decir, primaria y calendario diferenciado 2020 y 2021. Del 15 al 18 de junio, ordinaria, colegios académicos, diurnos y nocturnos undécimo, colegios técnicos duodécimo y calendario diferenciado, estudiantes, CONET, IPEC y CINDEA. Del 26 al 29 de octubre, ordinaria y facultativa, estudiantes de sexto grado del 2021 que aplicaron en mayo, calendario diferenciado 2020-2021, ordinaria, estudiantes de quinto grado del 2021, IPEC y también CINDEA. Del 9 al 12 de noviembre, ampliación, colegios académicos, diurnos y nocturnos undécimo que aplicaron en junio, colegios técnicos duodécimo que aplicaron en junio, calendario diferenciado y estudiantes, CONET, IPEC y CINDEA, que aplicaron en junio. Del 23 al 26 de noviembre, ordinaria, colegios académicos, décimos, colegios técnicos undécimo. La normativa establece que la prueba como tal solo tiene un valor del 40% de la calificación final, mientras que la nota de presentación ahora tiene un valor del 60%, el cual corresponde a la ponderación de notas en su centro educativo, en el último año de educación secundaria o bien en su último año de primaria.